Bueno, seguimos con el test. Sí, pero al final de tu carrera jugaste en el Guadalajara. Me cae bien costilla, me cae muy bien. ¿Qué recuerdas de tu paso por España? Lo que más recuerdo fue que como aquí los coches son muy pequeños, al 131 que tenía, tuve que quitarle el asiento del conductor y tenía que conducir sentado en el asiento de atrás y así llegaba bien a los pedales. Qué jodido. Era la única manera y es mi mejor recuerdo cuando jugaba en el Guadalajara. Sigamos con el test. ¿Estás satisfecho, Fernando? Sí, sí, sí. Sigamos con el test.